El Señor quería hacer de su vida un servicio al Señor y a la Iglesia, dos cosas que él nunca se paró. Para él, servir al Señor era trabajar por la Iglesia. Como sabemos, su ministerio episcopal se desarrolló fundamentalmente en Ibiza y en todo momento intentó dar lo mejor que salía de sí mismo para esta diócesis hermanas. A lo largo de una vida sacerdotal, de una vida episcopal, vivida al servicio de la Iglesia, sin duda alguna, su paso, su servicio habrá hecho un gran bien. Le agradecemos esta vida de seguimiento del Señor, de servicio a la Iglesia, vivida con una piedad, con una religiosidad, que nunca perdió su sencillencia, a pesar de los importantes cargos que tuvo en algunos momentos. En el fondo, los cuatro verbos que hemos escuchado en la palabra de Dios que se ha proclamado servir, seguir, vivir para el Señor, morir para el Señor, los ha hecho él vida a lo largo de todo su ministerio sacerdotal y episcopal. y predico. Fácil très viejo, Dios clavace. ¡P Amén, Padre de Jesucristo, resucitad en Él, nuestra salvación, nuestra gloria. Amén, Padre de Jesucristo, resucitad en Él, nuestra salvación, nuestra gloria.